¡Sí! Seguimos aquí con las otras variedades de pizzas riquísimas. Sí, señor. Hago más, por supuesto. Las otras están en el horno, pero ahora nos vamos con la fugaceta. Recuerda que hay una suerte de confusión. A ver, ¿por qué? Fugaza es la que solamente tiene cebollita. Fugaceta es la que vamos a hacer. Nos lleva tomate, tiene cebollita y tiene queso. Así que, entonces, manos a la obra. La misma masa, la misma masa que ya que habíamos empezado a hacer, que la cocinamos, que digamos que le hicimos un poquito de piso a esta pizza, le vamos a poner una buena cantidad de cebolla apenas salteadita con algo de aceite. No tiene que estar muy dorada que digamos. Tiene que estar tierna, entonces ponés en una cacerola fileteada, delgadita, la cebolla y con un poco de aceite y un poco de sal, nada más que eso. Muy bien, Juanito. Después una buena carga, así, del queso mozzarella. Y mientras tanto, quiero, quiero felicitar al señor Nacho. El señor Nacho, yo le cuento, Nacho Morelli, es uno de nuestros directores. Sí. Felizmente, papá, recién. Nació Olivia. Un beso muy grande. A la mamá Morelli, a Nacho Morelli y a Olivia. Beso grandote. Sea grande a la familia de la televisión pública, por supuesto que sí. Una chanquieta, como dijiste. Una chanquieta. Sí, así nomás. Un poquito más de cebolla. Vamos a hacer la cargadita, viejo. Vamos a hacer la cargadita porque estos son platos de fin de semana. Buena cantidad de cebolla. Se dedicaba a Nacho. Entre mezcladas. Sí, a Nacho, eh. Ahora no va. Nacho, por supuesto, te vas a pagar una cervecita para festejar el nacimiento de Olivia. Nosotros ponemos la pizza, esa la de Fogaceta que va a ir al horno. Yo voy a hacer alguna de estas, esta es la que algunos llaman pizza de cancha, la pizza yola, que es bien rusticona. Yo me imagino así, con el tomate, con un poco de tomate natural. Y lo que lleva, y diferencial, es una buena carga de ajo. Me imagino después de comer esta pizza que dicen de cancha, gritar un gol, tumbas la tribuna de enfrente, hermano. Y no le digas ajo, ajo a tu nene después de esto porque lo hace dormir todo el día. Puro ajo con tomate. Yo me voy al horno con esto, lógicamente necesita un golpe furioso de horno y cuando volvamos estamos comiendo como todos los días en la mesa familiar de cocineros argentinos, junto a ustedes. Quédese, dele.